Tu nos dijiste que la muerte no es el final del camino Que aunque morimos no somos carne de un ciego destino Tu nos dijiste, tu y yo somos Nuestro destino es vivir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Cuando la pena nos alcanza Por un hermano perdido Cuando el adiós dolorido Busca en la fe su esperanza En tu palabra confiamos Con la certeza que tú Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has llevado a la luz Cuando Señor resucitaste Todos vencimos contigo Nos regalaste la vida Como en Betania al amigo Si caminamos a tu lado No va a faltarnos tu amor Porque muriendo vivimos Vida más clara y mejor Porque muriendo vivimos Vida más clara y mejor Con él nombre vivimos Vida más clara y banal Vida más clara y mejor Con él la vencedora Vida más clara y mejor